Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar el que podría ser el último partido de San José en división profesional, ¿no? Empezó todo muy temprano, en el minuto 6, pues un gran gol de Mauricio Bilbao, es el segundo que convierte en el torneo, bueno, y es el goleador de San José, ¿no? Ya un pase de Pedro Moreira y define muy bien Mauricio Bilbao. Mauricio Bilbao, un jugador que, pues en las primeras fechas mostró cosas bastante interesantes y por alguna razón se ha ido quedando en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, aquí el empate, creo que Osvaldo Nova se comió el gol, Eduard Baca terminó definiendo, ¿no? Esto pasaba en el minuto 23, ahí vemos un centro de Rivera y Eduard Baca que, pues, a ver, define, ¿no? Luego tenemos varias oportunidades para Blooming, la verdad es que el equipo estuvo, creo que era un rival a vencer y se notaba, ¿no? Es decir, San José podía jugar de igual a igual, ahí tenemos un enésimo travesaño. Kevin Fernández, la verdad es que, no sé, pero lo cierto es que parece que entrenó a darle al travesaño, ¿no? Y es el cuarto o quinto travesaño en todo el torneo de Kevin Fernández. Y ahí una nueva oportunidad para Blooming. Acá vemos otra jugada prácticamente solo y Osvaldo Nova que salva, ¿no? El 34 tengo entendido que era Samuel Garzón. Samuel Garzón que lo vuelve a intentar y una vez más Nova que se hace fuerte en el Arco del Santo. Así Blooming en el segundo tiempo fue dominador, intentó de todos lados. Ahí tenemos un nuevo centro y aquí una llegada de San José, ¿no? Si notan, San José ya no ha llegado como las anteriores veces, ¿no? Si no ha vuelto a recurrir a lo que es el remate de fuera del área grande. Aquí otra vez un remate que casi se ingresa al Arco de Nova. Pasó bastante cerca. Ahí podemos ver cerquita el Arco de Nova, ¿no? Y pues Rafinha aquí intentaba, acá con tiro libre. Acá nuevamente, nuevamente Nova que sigue defendiendo. Ahí no, Nova. Que la verdad Nova es un buen pateador de penales, pero le falta salir, ¿no? Y aquí pues nuevamente por el centro Rafinha que termina vacunando y termina siendo la victoria para el equipo de Blooming, ¿no? Nada que hacer Nova, yo creo que, bueno, sabe definir bastante bien Rafinha. Y bueno, Blooming lo festejó como un título porque, bueno, eso es lo que es, ¿no? Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora que ya hemos visto los goles del San José Blooming, nos toca revisar, como siempre, las alineaciones, la tabla de posiciones, la siguiente fecha y también hablar un poco de lo que está pasando con el Santo, ¿no? Bueno, la buena noticia es que Josué Prieto y Julián Velasco han sido convocados a la selección boliviana para los partidos de eliminatorias, ¿no? Pero bueno, es algo que les voy a explicar un poquito más adelante. Y el tema, pues, que el Tribunal de Honor ha decidido retirar al equipo, ¿no? Que creo que es algo que ya debió haber ocurrido. Desde este canal siempre hemos dicho que los problemas del San José son tantos que no se podía estar, sigue gastando energías, dinero, en que el equipo, pues, siga tratando de mantenerse en la categoría cuando evidentemente no había combo, ¿no? No, solamente se está aferrando a que o División Profesional se expanda a 18 equipos o a que por algún milagro algún equipo abandone y San José mantenga la plaza, o algo así, ¿no? Pero bueno, son cosas que no creo que se den. Y por otra parte, pues, sería mantener la agonía del santo, ¿no? Porque mientras no se sigan pagando las deudas, pues, vamos a seguir así. Vayamos a revisar los resultados de esta fecha 21, San José 1-2-2. Blumen, Nacional Potosí 4-2, Real Potosí. Con este resultado, San José tendría una posibilidad, una en un millón, de mantenerse en División Profesional, ¿no? Luego, Real Tomayapo 1-3, Bolívar. Y Strongest 1-1, Olueredi. Real Santa Cruz 3-0, Guavirá. Independiente 3-0, Aurora. Oriente Petrolero 2-4, Royal Party. Wilsterman 5-0, Palma Flor. Esta ha sido la alineación de Blumen. Braulio Urae Saña, Walter Rioja, Saúl Feberiche, que estaba debutando. Kevin Farrell, Rafael Rafinha, Eduard Baca, Richard Spenheim, Rodrigo Orihuela, Oscar Rivera, Santos Navarro y Samuel Garzón. Y en el segundo tiempo ingresaron Daniel Ferrufino, Julio Pérez, Nelson Orozco y Pablo Luján. La alineación del saldo con Osvaldo Nova, Jorge Delgadillo, Jason Fernández, Jorge Áñez, William Velasco, Kevin Fernández, Mauricio Bilbao, Josué Prieto, Pedro Moreira, Kevin Ureña y Marco León. No, que podría ser una alineación histórica, porque podría ser, esta podría ser la última foto de San José de Oruro en División Profesional, tal como lo conocemos ahora, ¿no? Del Club Deportivo San José. En el segundo tiempo ingresaron Rudy Pérez, Fernando Moreno, Lennart Torres. El gol de San José, Mauricio Bilbao en el minuto 6, goles de Blumink, Eduard Baca en el minuto 23, Rafinha en el minuto 85. Así es que, bueno, los que tengan acceso a esta foto, pues, guárdenla, ¿no? Los goleadores de San José en el torneo, con dos goles, está Mauricio Bilbao, con un gol Jorge Delgadillo, Pedro Moreira y Jorge Áñez. Cinco goles ha marcado el santo en todo el torneo. Las posiciones, Olvareira está puntero con 46, Independiente segundo con 45. Diestrongos con 43, Royal Parry con 41. Los cuatro estarían en Copa Libertadores. Luego, en Sudamericana estarían Bolívar con 37, Oriente Petrolero con 35, Guavira con 31, Palmaflor con 31. Sin premios, Bistelman con 30, Real Santa Cruz con 28, Nacional Potosí con 28, Aurora con 25, Real Tomayapo con 21, Blooming con 18, Real Potosí con 15 y San José con menos 11. Faltan todavía nueve fechas por jugar, es decir, 27 puntos. 27 menos 11 son 16 puntos, ¿no? Es decir, San José podría alcanzar un máximo de 16 puntos. Eso hace que solamente, si es que Real Potosí no ganara ni un punto, San José podría quedar penúltimo y jugar descenso indirecto. Pero eso no va a suceder, Real Potosí va a sumar un punto, dos puntos y San José no va a ganar todos sus partidos, ¿no? Ese es un hecho. Entonces, San José estaría ya descendiendo directamente. Y esta sería una de las razones por las que ya se estaría levantando las manos. Ojo con esta tabla de posiciones, vamos a hablar después. La fecha 22 se va a realizar luego de la triple fecha de eliminatorias. Van a jugar All War Ready contra Bistelman, Real Potosí contra Oriente Petrolero, Blooming contra Real Santa Cruz, Aurora contra Real Tomayapo, Bolívar contra San José. Partido que estén veremos. Palma Flor contra Independiente, Guavira contra Nacional Potosí, Royal Party contra Lee Strongest. La buena noticia, como les comentaba, el profesor César Farías ha sacado una nómina de 53 jugadores, en las que ha combinado a muchos juveniles y muchos jugadores de experiencia, ¿no? Ya para la anterior jornada de eliminatorias, lo que hizo Farías fue sacar dos nóminas, ¿no? Una de los jugadores ya para la selección mayor y otra para la selección menor o para los sub-23. ¿Por qué? Tengo entendido que va a haber un torneo sub-23 de Conmebol este año. Cosa de que aplacar un poco que no hubo ni torneo sub-17 ni torneo sub-20, ¿no? Entonces este torneo sub-23 sería un poco para reemplazar esos torneos. En esta ocasión, César Farías lo que ha hecho ha sido unir ambas convocatorias, porque en la anterior se tomó en cuenta a muchos de los jugadores que estaban en la sub-23 para que jueguen en la mayor, ¿no? Caso de Gabriel Villamil, que terminó jugando el último partido, por ejemplo. Bueno, la buena noticia es que Josué Prieto, el jugador que empezó a mostrarse luego de la Copa América en San José, jugador que es de los Yungas y habría que ver cuál es su relación contractual con el club. Pues bueno, ha sido convocado. Y William Velasco, ¿no? Otro de los que ha estado mostrando muy buena presencia y ante todo regularidad, ¿no? Porque creo que Mauricio Bilbao en un principio, el mismo Jairo Tomás, Kevin Fernández, Jorge Áñez que lastimosamente estuvo lesionado en la primera parte y tenía un problema de habilitación y recién pudo jugar la segunda etapa, creo que son de los mejorcitos que tenemos en el equipo. Y creo que ellos sí podrían continuar en división profesional, ¿no? Pues bueno, en buena hora y bueno, esperemos que aprovechen esta convocatoria ambos jugadores. Y bien, ahora tenemos que hablar acerca de este tema. Una vez más, la asamblea resultó fallida el día domingo, no asiste mucha gente. Y el Tribunal de Honor, en la palabra de Ernesto Araníbar, que es el presidente, decidió, ¿no? La posición como un tribunal de honor es que San José ya no debe continuar el campeonato. Licenciar a los jugadores, parar la parte administrativa y reestructurar todo. Pues evidentemente, ¿no? Ya matemáticamente el club está descendido. Y recién creo que se toma esa decisión. Yo creo que esto ya se debió haber tomado en mayo, cuando Fontana dijo que no, que se retiraba del proyecto y no iba a haber habilitaciones y demás. Se dio cuenta que la deuda era inmensa. Pero bueno, el Tribunal de Honor pretendió, pues, seguramente que la gente iba a apoyar y recaudar algo de dinero y tener una base para refundar al club, ¿no? Porque, o sea, nadie, tal vez el más optimista hubiera creído que San José hubiera conseguido resultados en el campo de juego, ¿no? Sin jugadores profesionales. Pero bueno, vamos a ver qué decisión se toma este miércoles. Vamos a ver si la gente asiste también. Pero bueno, han habido, han existido muchos sesores en los últimos tiempos en el equipo, ¿no? Sobre todo las últimas dirigencias, que lo primero que han hecho ha sido pelearse con la prensa. Algo que no se debe hacer. Luego, cada nuevo directorio, pues, habría un nuevo libro para abonados, para socios. Ninguna ha sido seria, ¿no? Ninguna ha continuado lo que ya se estaba haciendo. Y eso creo que ha ido desgastando a la gente. De hecho, el día de hoy tenemos más gente viendo un Shalom Wanuni que un San José contra cualquier equipo, ¿no? La gente ha abandonado el equipo y eso es cierto. No solamente en Uruguay, sino también en el interior del país. Eso de que San José llena estadios y demás es algo que, por lo menos desde el 2010 para adelante, ya no va más. O sea, los que vamos al estadio y los que hemos ido a ver partidos de San José en el interior, sabemos que no es así. O sea, y lo voy a decir. O sea, Bolívar, Die Strongest, Wisterman, lleva mucha más gente que San José en el interior del país. Incluso Oriente Petrolero en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Tarija, en Cochabamba. Y es algo que también lo ha dicho nuestro Araníbar, ¿no? Es decir, en este momento el club gasta una cantidad de dinero, ¿no? Por cada partido. Porque no es gratis, ¿no? A los árbitros les pagas 15 mil bolivianos. Hay que hablar con el CDD, hay que pagar el alquiler del estadio y una serie de gastos operativos. Cuando el equipo viaja hay que pagar alimentación y demás cosas. Cosas que no ha estado haciendo el Tribunal de Honor porque no tenía dinero. Cuando no se paga esto, pues, tiene que salir del bolsillo de los dirigentes, ¿no? Es decir, el club en estos momentos, aún teniendo un equipo prácticamente el más barato de toda división profesional, no puede generar utilidad. Todos los partidos son una pérdida, ¿no? Y en este sentido, si hay gente que quiere que continúe este suplicio de nueve partidos, pues, tendrá que aportar directamente, ¿no? Es decir, si hay personas, socios, hinchas, empresarios, gente que dice que no, que sí o sí se tiene que acabar esto en cancha, pues, que pongan el dinero. Ponganlo, presenten al equipo, pero paguen, ¿no? Que el equipo no esté dando pena viajando en bus, comiendo lo que sea, pagando a los jugadores sus alimentos, durmiendo en colchonetas y luego la hinchada exigiéndoles resultados, ¿no? Cuando las cosas no funcionan así. Pues, bueno, en lo deportivo, ¿qué es lo que podría pasar? El periodista Víctor Quispe, arroba estadístico en Twitter, ha publicado esta tabla de posiciones sin San José. Si San José abandona, evidentemente, tiene que haber una reestructuración de la tabla de posiciones, ¿no? Es decir, se tiene que quitar todos los puntos que se han ganado contra San José. O se quita también a San José todos los puntos que ha ganado, también se restan los goles. Es decir, sería como si San José no hubiera participado en el torneo. Aquí está, ¿no? San José abandonó. Y sobre 20 partidos jugados, bueno, otros ya tendrían 19 porque, obviamente, algunos ya han jugado y devuelto con San José. Esos serían, creo, los más perjudicados porque le estás quitando 3 puntos más, ¿no? Sobre todo, el puntero sería independiente con 42 puntos y Strongest y Old Reddy estarían con 40 en segundo lugar, ¿no? Esto porque aún falta, nos falta jugar con independiente, ¿no? Y así quedaría. Y el último que quede de estos 15 va a jugar el descenso indirecto, no va a descender. Eso es algo que ya lo explicamos en un anterior video. Se modificó el reglamento para que, si es que San José abandonaba, por ejemplo, con el anterior reglamento, Real Potosí tendría que ser descenso directo y Blooming tendría que ser el descenso indirecto. Pero ahora no va a suceder esto, simplemente el último va a jugar contra el subcampeón de la Copa Simón Bolívar. Esto lo han hecho para evitarse líos, ¿no? Porque si no, hasta 3 hubieran podido descender y hubieran tenido que descender 3 desde la Copa Simón Bolívar. ¿Qué va a decidir? Yo, por lo que veo, es que 10 Strongest y Old Reddy, sobre todo Old Reddy, ¿no? Que quedaría segundo, no va a querer que suceda esto. Por eso tal vez Fernando Costas, Andrés Costas, han dicho que van a apoyar a San José y que San José acabe jugando el torneo, ¿no? Cierto es que, porque Old Reddy prácticamente pierde toda esa cantidad de puntos, ¿no? 6 puntos e Independiente pierde 3 puntos y esto no es, pierde 3 puntos. Pero lo cierto es que, ¿qué ganamos continuando en el torneo? Bueno, esa es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Más humillaciones, más dar pena en las condiciones actuales. Es cierto, puede llegar la desafiliación, pero en estos momentos, con las deudas que tiene el club, no puede contratar jugadores para la APA. Es decir, si no se soluciona la deuda de 5 o 6 millones de dólares, al año siguiente vamos a tener que apelar a estos jugadores, si es que se quieren quedar, obviamente que William Velasco, Prieto, Jairo Tomás, se van a ir a otros clubes y van a tener que quedar con los actuales, con los jugadores de reserva o con las de las inferiores que ya tengan edad de 18 para adelante, ¿no? Con esos jugadores difícilmente puede salir campeón en la APA. Entonces, en 2022 descenderías otra categoría más y otra categoría más. Entonces, realmente no sé si valga la pena incluso luchar por el puesto de la APA, ¿no? Si es que no se tiene un plano, si es que no hay gente que se quiera, que quiera hacerse cargo del club. Y que es algo que, repito nuevamente, desde antes de la llegada de Wilson Martínez ya estábamos en problemas. Recordarán que elegimos, no sé qué dirigente, pero que estuvo tres meses nomás y... Bueno, voy a hacer una lista luego, pero... Llegó Wilson Martínez y nos hizo una ilusión. No pagó las deudas, simplemente endeudó más al club. Y nadie dijo nada porque salimos campeones, ¿no? Y eso tiene que quedar claro también. O sea, la vuelta la dimos, festejamos el título. Pero fue un título, pues, ya en el cual ya estábamos endeudados, ¿no? Recordarán que en ese torneo los jugadores habían hecho paros porque no se les cancelaba. Y por esa razón se les ofreció el millón de dólares como premio para que sigan, ¿no? Hay muchos periodistas, sobre todo del interior del país, dicen ¿Pero cómo le van a ofrecer un millón de dólares a este equipo por jugo? Pero es que era porque no se les pagaba, ¿no? Sobre todo creo que en estos días se va a escuchar mucha la opinión de periodistas del interior del país que no saben la realidad de lo que pasa en Oruro. Y habría que ver cómo se va a manejar la institución. Pero lo que resta sería, si el Tribunal de Honor quiere, pues, han indicado que van a seguir los procesos. Los procesos cuestan dinero también, dinero que no hay. De hecho, recordarán que hace unas semanas, pues, un proceso que se le había iniciado a Wilson Martínez por malos manejos, pues, no siguió adelante porque no había dinero para continuar con este proceso simplemente. Entonces, esperamos a ver qué pasa el día miércoles y luego ya voy a hacer un resumen, pues, de todo lo que pasó con el santo, ¿no? Solamente decir que esta es una derrota para Oruro, ¿no? Creo que en Oruro hay muchas cosas que están mal. Y este tema de San José pone al desnudo, lastimosamente, que Oruro no ha evolucionado, sino ha involucionado, ¿no? El hecho de que por una deuda de 7 millones de dólares se pierda un patrimonio de Oruro al único club que ha representado a Oruro en el fútbol profesional y que los orureños, ya sea de Oruro, del exterior, del interior del país, no hayan podido hacer nada. Nos pone en desnudo que las cosas en Oruro realmente no están nada bien. Creo que hay que reflexionar mucho y tratar de mirar para adelante, ¿no? Que esto, lo que le ha pasado al club San José, que sirva para que los orureños puedan levantar la cabeza, mirar adelante y empezar a pensar en cosas grandes, ¿no? Más allá del discurso. Más allá del discurso.